bueno chicos ha llegado la hora de hacer la comparativa que muchos me ha estado pidiendo compara el halo 100 contra el minivan dos parlantes de la misma fábrica y lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo sinceramente estoy enamorado del halo 100 me parece un parlante excepcional en el sonido muy buenos medios muy buenos agudos una aplicación que resalta puedes hacer muchísimas cosas allí y bueno vamos a hacer la comparativa el sonido de este parlante va a estar totalmente stock vamos a pagar el son pulso aquí en el minivan también para quedar todo de manera equilibrada y equitativa comenzamos esta comparativa papá claro que sí chicos vamos a comenzar con d para que usted escuche la definición de ambos parlantes ok volumen en la rayita que volumen en el minivan en la raya y y y y y wow chicos revienta su madre el halo 100 al minivan a ese volumen chicos y hay que decirlo vamos a pasar a la segunda canción vamos aquí chicos a los 100 un vendaño minivan un vendaño chicos yo les voy a decir algo yo les voy a dar un aplauso a la empresa y se lo merece chicos es abismal la diferencia de sonido el crecimiento que ha tenido esta empresa de pasar de un parlante del 2022 que lo sacaron y todo este tipo de vaina a esta vaina ahorita es aplastante la diferencia si Trosmar sigue así bye bye JBL y Sony bye bye chicos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le puedo decir, chicos? Volverá a prohibir a Tosmar Es lo que tenemos que hacer todos ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en la tecnología de la marca Un crecimiento Se la comieron Chicos, pendiente con lo que voy a decir Voy a tratar de conseguir nuevamente un Extremo 3 Para mí, este altavoz es superior en sonido a un JBL Extremo 3 ¿Ok? Para mí, para mí este rexón No sé qué dirán ustedes en la casilla de comentarios De verdad, de pana, como decimos en mi país Este parlante se la comió, chicos Es lo único que les puedo decir Ustedes comenten allá abajo Suscríbanse en el canal Se viene ahora este altavoz con el Force Max Con la fuerza máxima de Tosmar ¿Será que el Halo 100 suena mejor? ¿Será que el Max suena mejor? Lo veremos en el próximo video Suscríbanse